Los Ángeles, o también llamada la ciudad de las estrellas, es conocida por muchas cosas. La ciudad mundial del entretenimiento. La ciudad donde está Hollywood. Durante toda nuestra vida hemos visto y revisto esta ciudad a través de la gran pantalla. Y hemos deseado traspasarla y vivir las historias que grandes artistas han filmado aquí. Cada esquina parece una escena de una película. Aquí siempre es verano. Un lugar multicultural donde residen todo tipo de culturas. Ciudad de artistas musicales, shows de televisión, palmeras, autopistas, centros comerciales, comida rápida, luces, estrellas, rascacielos, playas, parques de atracciones, surf, diversión, el sueño americano. Pero cuando me preguntan cómo es vivir en Los Ángeles no me viene nada de eso a la cabeza. Esta es la oscura realidad de Los Ángeles. Hace poco que he vuelto de mis vacaciones en Navidad por España y la pregunta que más me han hecho es ¿Cómo es vivir en Los Ángeles? Y creo que mi respuesta no es lo que esperaban escuchar porque la mayoría de cosas que tenía que decir no eran exactamente buenas. Así que con el fin de poder responder de una vez por todas bien esa pregunta he decidido hacer este vídeo. Así que vamos a coger el coche que lo vamos a necesitar. En Los Ángeles viven aproximadamente 15 millones de personas. La ciudad es enorme. O sea, es una ciudad inmensa. Que se divide básicamente en barrios donde vive la gente de clase media y clase baja. Y luego están los hills, es decir, las montañas donde viven los ricos y los famosos. Se estima que el coste promedio por persona en esta ciudad es de 2.450 euros por persona. Siendo la cuarta ciudad más cara del mundo. Y por ello podemos ver un lugar tan turístico y tan reconocible como Venice Beach. Donde la gente sale a pasear, cogen la bici para hacer el paseo yendo hasta Santa Mónica. Pasan el día en el parque de atracciones del Pierre. Lleno de tiendas de campaña. De gente que no puede pagar estas rentas tan altas. ¿No se cambian, señor? No. No. Y la playa no es el único lugar donde puedes encontrar estos campamentos. De hecho están por toda la ciudad. En cualquier lugar donde haya un mínimo de refugio. Sea debajo de un puente, dentro de un túnel. Vas a encontrar a gente viviendo en la calle. Y más adelante en el vídeo también vamos a ir a visitar Skid Row. O también llamada la calle de los zombies. Que es uno de los lugares más salvajes y más peligrosos de la ciudad. Y me parece un buen momento para decirte que si no estás suscrito al canal. Estás literalmente perdiendo dinero. Y es que si llegamos a 2 millones de suscriptores antes de que acabe febrero. Voy a estar dando 500 euros a uno de vosotros. Para que te lo gastes en lo que quieras. Preferiblemente en algo útil. Aunque el coste de vida en Los Ángeles es muy elevado. No es la razón principal por lo que la gente decide ir a vivir a las calles. El problema principal de esta ciudad es la drogadicción. Desde fuertes analgésicos como el fentanilo. O drogas duras como el crack y la heroína. Es lo que han convertido esta ciudad en una ciudad muy hostil. Estas drogas no solo te desinhiben. Sino que te vuelven una persona agresiva. Y si a eso le sumas que necesitan conseguir esa droga diario. Sin tener trabajo ni dinero. Se convierte en crimen. Además es totalmente normal ver cada dos calles. A gente que se le ha ido completamente la olla por las drogas. Además todos caen en la locura de una manera muy similar. Los ves hablando solos. Dando golpes al aire. Actúan básicamente como si fueran zombies. Y es que mueren 2.000 personas en la calle por sobredosis al año. Solo en la ciudad de Los Ángeles. Y aparte de esto también quiero hablar de la infraestructura. Y no solo de Los Ángeles sino de Estados Unidos en general. Estamos hablando de que Estados Unidos es la primera potencia mundial. No es raro que me gire. Y haya un Ferrari detrás mío. Pero todo está hecho una mierda. Desde todo el sistema ferroviario. Pasando por los aeropuertos de Estados Unidos. Y acabando con lo más importante que son las carreteras. La gran parte está en un estado deplorable. Y es que el gobierno no se pone de acuerdo. Y no reforma ninguna de estas carreteras. No reforma ningún aeropuerto. Y Estados Unidos por mucho que sea la primera potencia mundial. No forma parte de ninguna lista. Ni de mejores aeropuertos. Ni de mejor infraestructura de carreteras. Al contrario completamente. Y es que está el dato de que los americanos gastan. Más de 130.000 millones de dólares al año. En reparar sus coches. Porque las carreteras están en un estado fatídico para sus coches. Es completamente ridículo. Y si a esto además le suma. Que el transporte público es nulo en esta ciudad. Que hace coger el coche para todo. Es que os voy a hablar un poquito del transporte público. Porque la verdad es que tiene bastante cara. Esto de aquí es el mapa del metro y el bus. Juntos. Y aunque parezca que cubre bastante la ciudad. Es prácticamente imposible moverse con estos transportes públicos. Aparte de que son muy conocidos por no ser un lugar muy seguro. Y sobre todo el metro. Que el bus también tiene tela. Pero el metro es aún menos usado por la gente que vive en Los Ángeles. Así que vamos a ver un poquito cómo es. La verdad es que tan solo entrar te entra un olor enorme a meado. Y solo entrar alguien me ha pedido el mechero. Porque tenía una cuchara de crack para fumar. Solo entrar en la entrada de metro. Vamos a comprar. Viaje de ida de metro. Qué malo es barato, ¿eh? 3,75 pero porque creo que también me ha dado una tarjeta que luego puedo reutilizar. No, así ya la tenemos, ¿no? Bueno, sí, no creo que la vayamos a utilizar mucho, la verdad. Genial. Me toca llenar mi cartera de monedas, ¿eh? Para lavadoras. Este es el cambio, ¿sabes? Es muy fuerte cómo estás dentro del metro y huele a marihuana. Pero una locura, ¿no? No, ves, no se puede ahora. Ahora espero que sí. Esta es otra. Correcto. Ya me han hablado. ¿Qué? Ya me han hablado. ¿Quién te ha hablado? A quién rarito que... A ver, la estación de metro no es del todo fea. He intentado pasar lo máximo desapercibido que puedo. No se respira una buena vibración mientras esperas el tren. Es totalmente normal que pasen crímenes violentos a diario en el metro. Y de hecho, una vez entramos, miré hacia el otro vagón y me encontré con estas dos personas que estaban completamente drogadas. Pues una amiga mía un día cogió el metro y un tío la empezó a perseguir con una nueva zona. Sí, porque sí. Sí. Bueno, es verdad que estaba ya solo, o sea, no estaba con tanta gente como aquí. Bueno, ahí sí. Pero da igual que estaba en Dauta, no sé dónde nosotros estamos ahora. Y es la única vez que cogió el metro y ya no... nunca más. Es que mírate esto, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido. ¿Española? Sí. ¿Vives aquí, en Los Ángeles? Sí, aquí vivo. ¿Qué te parece vivir en esta ciudad? Bien cochina. ¿Sí? Es bonita, pero bien cochina. Tienes que vivir en un área mejor. Claro, claro. Pero la renta está... ¿Es peligroso el metro? Mira, hay gente como ayer, ocurrió algo. ¿Qué ocurrió ayer? Entró un señor y se fue a sentar en un área y estaba un moreno. Ajá. Y empieza a atacarlo. ¿Atacarle? ¿Por qué así? Horrible porque le dio la gana. Y no hay nadie que pueda hacer nada. Nadie se quiere meter. Claro. ¿Tienes que el metro es peligroso? Muy. Muy peligroso. Ok. Y este es el tipo de cosas que tienes que tener claro en Los Ángeles. Hemos cogido el metro, hemos hecho simplemente una parada y hemos salido. Y hemos acabado en un barrio bastante chungo. Era como una especie de plaza, pero con todo de gente con la cara tatuada. Es decir, probablemente fuera un lugar liderado por algún tipo de banda. Nos han hablado más de un momento. Hemos cogido rápido un Uber y nos hemos vuelto al coche. Y es que Los Ángeles no está del todo dividido por barrios chungos y barrios seguros, sino que es más bien por calles. Ahora cuando llegue a casa, os enseño un mapa. Esto que veis aquí es el mapa de la ciudad dividido en diferentes colores según el número de crímenes. Y es un mapa interactivo. Es decir, podemos ampliar para ver cada sección de Los Ángeles si es peligroso o no. Y cuando os decía que no está exactamente dividido por barrios, me refería a eso. Fijaros que tenemos una zona que igual tiene 10 calles diferentes, donde estas cuatro calles de aquí son súper peligrosas. Estas calles de aquí no tanto y estas son seguras. Esto formó un papel clave a la hora de buscar piso. Todo esto ya lo expliqué en el vídeo de Canal Secundario, pero encontrar un lugar seguro en Los Ángeles es toda una odisea. Has de tener en cuenta que tu piso o tu comunidad no dé a la calle. Se han dado muchísimos casos donde gente drogadicta ha roto ventanas de casa para drogarse dentro cuando tú no estás. Es que incluso hace unos meses, cuando estábamos en búsqueda de este piso, encontramos uno que estaba bien y que nadie lo estaba alquilando porque en la puerta de al lado había esta pegatina que lo que indicaba es que ese piso estaba en investigación por una muerte por causa desconocida. Y nada de esto es raro. Y es tan grande la preocupación que existen hasta aplicaciones en el móvil que te indican a tiempo real los crímenes que están pasando en la ciudad. Os lo enseño. Este es el mapa de Los Ángeles y los puntos son crímenes que han pasado hace poco. Como por ejemplo este de aquí que hace tres horas ha habido un tiroteo. Y es inacabable, aquí tenemos por ejemplo un grupo que ha saltado con un cuchillo. Incluso nos indica que hay un helicóptero volando por esta zona porque está investigando un crimen. Y la lista de crímenes en tiempo real es infinita. La verdad no soy muy fan de este tipo de aplicaciones porque te envían notificaciones cuando ha pasado algo cerca de tu ubicación y puede llegar a ser bastante terrorífico. De hecho fijaros como desde casa el helicóptero de la policía algo ha pasado. Creo que han disparado a una mujer aquí al lado. Y así todo el día y todos los días. Y atentos a este dato ocurre un crimen cada 33 segundos en la área metropolitana de Los Ángeles. Ha llegado el momento de ir a ver Skid Row. Esta vez como en otros lugares no voy a ir caminando vamos a pasar con el coche. No es exactamente un barrio grande peligroso, es más bien una serie como de cuatro calles. Skid Row significa barrio bajo y en Estados Unidos casi todas las grandes ciudades tienen su propio Skid Row pero el de Los Ángeles es el más famoso por todo esto. Es un lugar de pobreza absoluta donde residen entre 8.000 y 11.000 personas. Es considerado uno de los lugares más peligrosos de la ciudad por estar liderado por bandas criminales y albergar todo tipo de drogadictos. El tipo de sin techo que hay en este barrio son politoxicómanos, gente con enfermedades mentales y algunos veteranos de guerra. También en la década de los 80 fue famoso por el Skid Row Stabber. Que fue un asesino en serie que apuñaló y mató a 12 personas que vivían en la calle en menos de un año. No fue hasta 2010 que encerraron a un sospechoso. Y de verdad creedme que intento no dramatizar ninguno de estos temas. Cuando llegue voy a tener esta cámara puesta aquí para no tener que estar grabando con mi cámara y también pasar un poquito desapercibido. Y para entender un poquito por qué hay tanta gente viviendo en la calle en Los Ángeles o más bien en California es por el clima. Gente de todos Estados Unidos migra a California, ya sea a San Francisco, San Diego o Los Ángeles para vivir en la calle por el clima. Ya estamos a un par de calles y como podéis ver estamos en pleno downtown en el centro de Los Ángeles. Por lo que si eres turista y estás visitando la ciudad has de tener en cuenta que este barrio está pegado al Little Tokyo que es un lugar muy frecuentado por turistas. Por lo que hay que tener en cuenta no desviarse demasiado. Ahora lo que voy a hacer va a ser grabar con esta cámara hacia la ventana y con esta os voy a hablar. Como veis estamos en un lugar totalmente normal, lugar céntrico. Pero estamos ya a punto de entrar. No he estado nunca, estoy un poco nervioso, no os voy a mentir. Sé que no me va a pasar nada, sé que estoy en el coche. Como veis aquí a la derecha ya empezamos a ver un poquito de lo que os estoy hablando. Pero la verdad no sé muy bien hacia dónde tengo que ir. El lugar es bastante grande. El momento por lo que veo es un lugar bastante normal. Estamos ahora mismo en lo que antiguamente era el barrio de los juguetes, es decir, las fábricas donde se hacían juguetes. Aquí a la izquierda sí que vemos ya un poquito más de tiendas de campaña. Grandes tiendas de campaña. Mucha gente en el suelo por lo que estoy viendo. No sé si esto es debido a que simplemente están sentados porque no tienen lugar donde sentarse o que igual están bajo algún efecto de alguna droga. Mucha gente en la calle. No suele haber tanta gente en la calle en Los Ángeles. Creo que voy a seguir este coche hacia la izquierda. Tiene un mejor sucio que yo, así que... Veo que aquí a la derecha hay dos coches de policía y yo supongo que esta parte la deben patrullar simplemente para comprobar que no se desmorone demasiado. Hace poco cuando estuve en Little Tokyo, marcamos un momento para mirar el mapa. Pudimos llegar a ver que habían hecho un fuego, estaban quemando algo en medio de la carretera. Supongo que la policía pasa por estos lugares para comprobar que todo está bien. Voy a seguir a la izquierda aquí. Creo que esto empieza a ser ya más intenso. Por lo que estoy viendo el lugar es grande. No pensaba que iba a ser tan grande. También hay que reconocer que estamos a una hora muy por la mañana. Así es enorme esto. Gente en medio de la calle, todo el rato. Hostia, la calle a la derecha era una locura, ¿eh? Pero si os fijáis aquí, se están haciendo cola para algo. No sé si es algo de que les dan comida, puede ser. No lo tengo muy claro. Pero esto, desde luego, que no te lo enseñan en las películas de Hollywood. Es otro rollo por completo, tío. Parece muy heavy, tío. Es que es... es que es mucho, ¿eh? Es muy grande, tío. No sé si esto con el COVID ha aumentado. Es decir, la gente que vive en la calle es muchísimo. La gente pasa. Intento no mirar demasiado a la gente porque si es verdad que la gente me mira y tengo una cámara enorme en la ventana, que no me hace mucha gracia. No sé si me deja pasar este... voy a ir un poquito más rápido por aquí. Que hay alguien moviendo una tienda de campaña por el medio de la carretera. Sin sentido alguno. Pero como podéis ver, ahí al fondo está el centro de la ciudad, el skyline de Los Ángeles. Muy famoso. Voy a ver si puedo... girar a la derecha y no comerme a este tío. Que casi me lo como, que no mira. Madre mía, que susto me he pegado, tío. Porque lo veía parado en la carretera y no sabía si iba a girar hacia delante. No quería ponerme el carril de bus. Bueno, esto es... esto es inmenso, ¿eh? Me voy a ir. He visto suficiente. Además, por aquí he pasado y lo correcto sería no pasar dos veces por el mismo lugar. Para que no piense que estoy, yo qué sé, haciendo algo malo. Ahora os voy a poner una pequeña entrevista que hicimos hace unos meses a una mujer que quiso hablar con nosotros del tema. I was put out here seven years ago by my husband. He left me for somebody else. He was a truck driver. He put me and my daughter on the streets. Okay, and I've been raped. God knows how many times. I nearly died four years ago when somebody hit me out of the head with a tire. I still buy it. I'm trying to help as many as I can't. People don't want help. Sure. No. People like it out here. I don't, there's no funding. The government does nothing, right? No, they don't. They actually try to hide this, right? We get arrested for being homeless. Yeah. We get arrested for being transients. Yeah. They call it illegal camping, is what they call it. People, they just, they don't care anymore. There's no human kindness or talk. And what is the homeless population like there? Is there help there? Is there funding for it there? But I think there's more help than here, yes. More help here? No, no, no. There in Spain. I believe it. In Washington, they build houses for the homeless people. You know? With the women out here, we have no rights considered by men out here. We're thrown into the dark ages. I have two degrees, okay? I have two college degrees. One in business management and one in accounting. I'm a certified accountant, for God's sake. What do you see? Okay, I have brains, but people don't listen. I'm 45 years old. Yes. Okay, I have a son of your age, okay? And a daughter of your age, okay? And my daughter's on the streets with me. She just recently had a child four years ago, and he was adopted, my grandson. I just lost my mom last year to cancer. Everything I own is in this backpack. Everything. I own the world right now. You bring it everywhere, right? Everywhere. If I don't, it's stolen. Like my cell phone. I fell asleep, and my cell phone was stolen. Okay? You know, and I fell asleep somewhere. And I'm by my cell phone, I fall asleep, but when I wake up, all my shit's gone. And I just start over again. Like right now, I have company in my pocket. I haven't started to have a sleep for the day. I don't even know what time it is, for God's sake, because I don't have a cell phone. And how do you earn money? I'm a working girl. Okay. I hustle. I hustle with whatever I can. Okay? I hustle every day from dawn till dusk. You know, or even longer. I hustle for 24 hours if I have to, just get what I need. Haciendo este vídeo me he dado cuenta de que el problema es mucho más grande del que puedo enseñaros en un formato tan corto. Esta situación no es culpa directa de la gente que vive en la calle y que por desgracia acaba en drogadicción. Es un problema mucho más grande. Tal y como funciona Estados Unidos, le va muy bien a muchos y horriblemente a otros. Y con una situación tan extrema, siempre hay grupos que quieren aprovecharse de eso mismo. Hay muchas bandas que trafican y venden esta droga, que hacen que todo esto que os he explicado en conjunto acabe con una ciudad herida y oscura. Sé que con este vídeo no voy a solucionar nada, pero quería enseñaros aunque sea una pequeña parte de la realidad. De verdad, no os creáis todo lo que sale en las películas. Y finalizando el vídeo, no todo es malo en Los Ángeles. De hecho, tenéis mi canal secundario donde subo un montón de vlogs en la ciudad y podéis ver todas las cosas buenas que puede ofrecer la ciudad. Yo por aquí me despido y nos vemos muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.